Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a representar funciones definidas a trozos, así que vamos a ello. Las funciones a trozos, funciones definidas a trozos, son funciones de este estilo, que tienen una función en un tramo de la X y otra función en otro tramo de la X. En este caso tenemos la función X más 3 cuando X es menor o igual que 2, pero cuando X es mayor que 2 la función va a tomar esta forma, X menos 1. Por eso se les llama funciones definidas a trozos, porque tienen trozos diferentes dependiendo del valor de la X. Vamos a ver cómo se representan. Muy sencillo, cogemos cada función y hacemos una tabla de valores para representarla. Esta va a ser mi función 1, esta va a ser mi función 2. Voy a representar la función 1. La función 1 es X más 3. Ponemos Y igual a X más 3 porque así definimos que es una función. Podéis poner en lugar de Y, F de X, ¿vale? Es lo mismo. Como es una función lineal, con hacer una tabla de valores es suficiente y así ya sabré cómo va mi función. Entonces voy a hacer una tabla de valores. Y aquí en la tabla de valores tenemos que atender a la condición que nos pone aquí. Nos dice que es esta función si X es menor o igual que 2. Pues vamos a coger valores menores o iguales que 2 y cogiendo el 2 también, ¿vale? Entonces voy a coger, por ejemplo, el 0, el 1 y el 2 también. Sustituimos en nuestra función y vemos el valor de Y. 0 más 3, 3. Si la sustituyo por 1, 1 más 3, 4. Si sustituyo la X por 2, 2 más 3, 5. Y aquí viene un punto clave. Estos son los denominados puntos críticos de la X. Es donde vamos a estudiar si la función está incluida o no, si ese valor está incluido en la función o no. Así que en este punto, en el 2 de la X y 5, tengo que ver si el 2 está incluido. Como el 2 está incluido porque pone que también puede ser igual que 2, voy a, a la hora de dibujar, dibujar un circulito relleno, ¿vale? Al incluirlo es circulito relleno. Si no se incluyera, es circulito sin rellenar. Ya tengo mi primera función, voy a hacer la segunda y ya represento. Podéis hacerlo, representarlo y luego como que queráis, pero voy a hacer las dos tablas de valores y ahora represento, ¿vale? mi segunda función es X menos 1. Hago mi tabla de valores atendiendo a la condición. Voy a elegir tres valores. ¿Y qué tres valores? Aquí es la función si X es mayor que 2. Pues voy a coger el 2 y números mayores que 2. 2, 3 y 5, por ejemplo. Si sustituyo la X por 2, 2 menos 1, 1. Por 3, 3 menos 1, 2. Si sustituyo por 5, 5 menos 1, 4. Y hago lo mismo. En el punto crítico, que es la X2, estudio si se incluye o no. Aquí pone que X sea mayor que 2. No pone que sea también igual. Por lo tanto, no está incluido. Si no está incluido a la hora de dibujar, voy a dibujar un circulito sin rellenar. ¿Vale? Vamos a dibujar. Ponemos nuestros ejes. Eje X, eje Y. Y vamos dibujando. Nuestra primera función va a ir por el punto 0, 3. 0 de la X y 3 de la Y. 1, 2 y 3. Así que va a pasar por aquí. El punto 1 de la X, 4 de la Y. 1 de la X, 4 de la Y. Va a pasar por ahí. Y ahora el punto crítico, 2, 5, que va a ser un punto gordo y relleno. 2 de la X, 5 de la Y. Ese punto va a estar aquí. Por lo tanto, mi función es esta recta, que vendría desde aquí, toda esta recta hasta llegar al 2. Y en el 2 termina con ese punto relleno, porque el 2 está incluido. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería el trocito de la función 2. Empezamos en el punto 2 de la X, 1 de la Y. 2 de la X, 1 de la Y es este. Y además, ese es punto crítico. Entonces, vamos a dibujarlo en rojo, claro. Nos toca hacer un circulito sin rellenar. Circulito sin rellenar. Y vamos a continuar dibujándola. El siguiente punto es 3 de la X, 2 de la Y. 3 de la X, 2 de la Y, vamos por aquí. Y el siguiente punto es 5 de la X, 4 de la Y. 5 de la X, 4 de la Y, va por aquí. Muy bien. 1 los puntos y veo que efectivamente es una función lineal. Y ya tengo mi función a trozos. Como veis, este trozo hasta el punto 2 y este trozo de 2 en adelante. Además, vemos que esta no es continua. No es continua si yo dibujo mi función y en algún momento tengo que levantar el lápiz para seguir dibujándola. No es continua. No es una línea continua. Hay un punto en el que salta. Entonces, además es discontinua. Y como veis, tiene dos trozos. Tiene este trozo hasta aquí y luego este trozo hasta aquí. Así es como se representan las funciones definidas a trozos. Cada función con los valores concretos de la tabla atendiendo a nuestra condición y lo dibujamos. Vamos a dibujar esta segunda función a trozos, en la cual tenemos esta función si X es menor o igual que 0 y esta función si X es mayor que 0. Vale. Mi función 1, función 2. Vamos con la 1. Y es igual a 1. Veo que es una función constante. Cuando Y es un número, es constante. Va a ser una función que no tiene pendiente. Va paralela al eje X. Vamos a dar tres valores mínimos que cumplan esta función. Sean menores o iguales que 0. Así que voy a coger dos menores o iguales que 0 y el 0. Así que voy a coger el 0, el menos 1 y el menos 2. Sustituyo. ¿Cómo sustituyo si no hay X? Pues no se sustituye y la Y siempre vale 1. Así de fácil. Estudio el punto crítico. Este punto crítico, ¿el 0 está incluido? Sí. Por lo tanto, circulito, rellenito. Función 2. Es una función de segundo grado. Vale. Aquí, para dibujar las funciones a trozos, tenéis que también conocer muy bien cada función y cómo se le presenta cada función. A ver, las funciones de segundo grado, se suele hallar el vértice, los puntos de corte, eso, se suele hacer eso, pero en este caso no nos vamos a complicar y nos vale con hacer una tabla de valores. ¿Vale? Pero yo ya sé que es de segundo grado. Por lo tanto, sé dos cosas. Sé que va a ser una curva y además, al ser el término que acompaña al X cuadrado positivo, sé que va a ser en forma de U, las ramas hacia arriba. ¿Vale? O sea, ya tengo datos que me van a ayudar junto con la tabla de valores. ¿Vale? Entonces, en mi tabla de valores voy a añadir tres valores mínimo, luego ya veo si tengo que añadir más, empezando por el cero, porque es X mayor que cero. ¿Vale? Empiezo con el cero, el uno y el dos. ¿Vale? Atiendo a esta condición. Pues bien, si sustituyo por cero, el valor es uno, si sustituyo por uno, uno al cuadrado más uno, uno más uno, dos, y dos al cuadrado es cuatro más uno, cinco. Estudio el punto crítico. ¿Cero está incluido? No, porque no pone un igual. Por lo tanto, circulito sin rellenar. Vamos a dibujar. Eje X, eje Y. Y vamos a ir haciendo los puntos. Menos dos de la X, uno de la Y. Menos dos de la X, uno de la Y. Aquí. Menos uno de la X, uno de la Y. Aquí. Y el punto crítico, lo vamos a dibujar en rojo, cero, uno. Es más grande para que se vea. Por lo tanto, efectivamente, es una función constante en el valor de Y1. Desde el menos infinito de la X viene hasta llegar al valor cero de la X, que termina con ese puntito, incluyéndolo el valor cero en nuestra función. Vamos a dibujar la siguiente función, el siguiente trozo. Empezando por el punto crítico cero, uno. El cero de la X, uno de la Y. ¿Qué pasa? Coincide con este. Entonces, tendríamos que dibujar aquí un circulito sin rellenar. Pero como ya está de antes el circulito relleno, gana el relleno. Por lo tanto, al final, este circulito que está sin rellenar, lo rellena este. ¿Vale? Así que es circulito relleno. El punto uno, dos. Uno de la X, dos de la Y. Vamos por aquí. Y el siguiente punto es el dos de la X. Dos de la X. 5 de la Y por aquí. ¿Vale? Cuidado con este punto. Podemos tener la idea de dibujarlo como una función lineal, pero no. Acordad que estamos en una curva porque es una ecuación de segundo, una función de segundo grado. ¿Vale? Y este es nuestro dibujo. Tenemos hasta X0 esta función constante en Y1 y a partir de X0 en adelante toma la forma de una función de segundo grado, de una curva. En el punto crítico, al final, había una discontinuidad. Había un circulito sin rellenar, pero ha quedado relleno por la otra función. Por lo tanto, esta función, aunque tiene este trozo aquí y luego este trozo aquí, es continua porque podemos dibujarla completa sin levantar el boli porque por aquí pasa y no ha habido ningún corte en esa función. Es continua. ¿Vale? Puede pasar por aquí porque aunque lo dibujo de otro color, es continua. ¿Vale? Porque sigue la función en todo. En todos esos valores existe función. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y comparte. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!